Cuando una persona decide entregar su vida al Señor Jesús, una de las primeras cosas que ella hace es bautizarse en las aguas, pero infelizmente algunas personas después de haber tomado esta decisión tan importante vuelven a caer en lo mismo, es decir, vuelven a pecar, vuelven a prostituirse, a tener sexo libre, a mentir, a consumir drogas, entre otras cosas. Entre este caos, si la persona se arrepiente, ¿ella debe bautizarse nuevamente en las aguas? Para responder a esta pregunta, primero usted debe comprender lo siguiente. Solo existe un bautismo en las aguas, es decir, la persona se bautiza, abandona el pecado y sigue firme con Jesús hasta la muerte. Si una persona se bautiza y mira hacia atrás, esto significa que la entrega de ella no fue total. Su arrepentimiento no fue 100%. Por esto, delante de la primera tentación, ella volvió a cometer los mismos errores. Cuando hay un arrepentimiento total y sincero, la persona pasa a tener asco del pecado. Ella empieza a rechazar el pecado, huye de las tentaciones, logrando así una vida recta delante de Dios. Preste mucha atención a lo que está escrito en este versículo. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida, para que podáis soportar. Por eso, si usted un día se bautizó en las aguas y volvió a caer en la tentación, es decir, volvió a practicar el pecado, lo que usted debe hacer es arrepentirse de todo corazón y bautizarse en las aguas nuevamente, entregándose así 100% al Señor Jesús, sin mirar atrás. Una pregunta importante que hacen las personas es si una persona que no se ha bautizado en las aguas, ¿ella puede ser salva? Es decir, si uno muere sin bautizarse en las aguas, ¿uno puede lograr la salvación eterna? Nosotros estaremos respondiendo esta pregunta en el siguiente vídeo, por eso usted no se lo puede perder. Síganos en nuestra página salvación.com en Facebook y en nuestro canal en YouTube. Allí encontrará la serie completa y más vídeos que le podrán ayudar. Y recuerde, nosotros trabajamos por la salvación de su alma.